Hola. ¿Cómo están? Felices aquí en El Salvador. A ver María, El Salvador es único. Nosotros venimos desde Colombia. Hemos viajado a México, de México hemos venido acá a El Salvador. ¿Y cómo les ha parecido la experiencia? ¿No les dijeron que era peligroso y que no vinieran acá? Pues la verdad no, para nada. No sé por qué dicen. Algunos comentarios americanos más que todo tenían el problema por la relación política, por la situación anterior, de tener algún indicio de inseguridad, pero acabamos de encontrar una total seguridad para poder recorrer. Llevamos un día completo recorriendo y no hemos visto hasta ahora ningún indicio de peligro, lo cual nos indica que esto es muy seguro. Les recomiendo venir acá, esto es hermoso. Además tenemos un guía fabuloso, recomendable. Rafita, Rafita, se lo recomiendo. Y vale la pena, acuérdense que es Petate, Petate, Petate Turro. Rafita, único, amigos, cuando estén por acá en Colombia, también acá yo los estoy esperando por allá en Colombia, y acá en El Salvador, Rafael, acuérdense, Rafael. Miren esta hermosura ahí al fondo. Vale la pena. Estamos hablando de algo que se ha construido antes de Jesucristo. Mucha historia. Y se ha conservado. Es increíble. Vale la pena mirar las tres culturas que han manejado los aztecas, los toltecas, y algunos otros. Cultura maya. Y los mayas. De manera que les recomiendo ampliamente venir acá a este paraíso. Esto es un paraíso. Sí, muy rico. Muchas gracias. Abrazo a todos. Abrazo grande. Chao. Chao.